Hola gamers, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este subcanal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gamesis y quédense hasta el final del vídeo amigos porque el día de hoy vamos a analizar y a reaccionar a un vídeo que nos acaba de mandar PKXD acerca de un mega spoiler. Así que amigos, acompáñenme a ver este vídeo. Pongan mucha atención amigos para que me dejen su comentario de su teoría al final de este vídeo en los comentarios. Amigos, vamos a colocar el vídeo. Acompáñenme a verlo. Dura muy poco amigos, dura 16 segundos. Vamos a ver qué vemos. Vemos a Admin en su oficina. Luego como que se le ocurre una idea, aparece un portal bastante peculiar. Luego sus amigos se preparan para entrar y luego dice Are you ready for the next level? ¿Qué quiere decir? ¿Estás listo o están listos para el siguiente nivel amigos? ¡Wow! Este vídeo nos dice bastantes cosas amigos, así que vamos a analizar las imágenes. La primera imagen pues parece ser que está Admin viendo un vídeo de cómo se están divirtiendo. Esto puede ser que estén en el pasado, miren, porque todavía aparecen los nombres en amarillo como solían aparecer en el 2019, 2020. Y después como que está pensando algo, está como triste y luego como que se le ocurre una idea que lo pone muy feliz. Esa idea pues aparece un nuevo portal, que este nuevo portal es muy parecido al portal que te teletransporta a las Islas de las Mascotas, pero tiene un color bastante peculiar. Miren, está bastante increíble. Ahora, después de esta nueva imagen, se reúnen sus amigos Nimda y Maxine y proceden a entrar al portal, amigos. Vamos a ver. Algo que me causa mucha curiosidad es el color de este portal. Y al final de este vídeo pues nos pregunta si estamos listos para el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel, amigos? Pues aquí yo tengo dos teorías. Una de ellas es que sea el portal del segundo, bueno, en este caso el tercer aniversario, porque se parecen mucho a los portales del segundo aniversario. Y la segunda es que probablemente estos portales nos puedan teletransportar a otras épocas y también a otras actualizaciones, amigos. Así que déjenmelo saber en los comentarios qué es lo que piensan acerca de este vídeo. Reproduzcanlo las veces que quieran para que puedan analizar el vídeo que se los pongo al inicio de este vídeo. Y no se olviden suscribirse si aún no están suscritos a este canal. Y yo sin más me despido. Les habló su amigo Gámezis. Adiós. 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 Adiós.